a ver vale vale, momento que le baje algo el volumen, que esta un poco alto para mi gusto vale hola y bienvenidos fans del beng hola, mirándose allá me paso el día mirando acá porque ahí está el obs y el discord y ahí está la cámara en el rol igual todo el rato, ahí tendría que hacer algo, pero bueno, ya lo haré hola y bienvenidos fans del beng hoy estamos aquí en the tourist con y que en realidad no es así, es con y latina vamos a comenzar este jueguecito del game pass que salió como el año pasado tómate tu tiempo relájate y disfruta de tu estancia en la isla o sea, yo me quedaré aquí esperándote y es como absurdamente bonito el estilo low polling y bueno, va como un tiro lo cual es perfecto porque bueno no tendría sentido que fuese de otra manera a ver Dios, se ha caído, que guapo bienvenidos al centro turístico de Tourist Island vale, no sé si me lo haré en un directo o dos podemos jugar, madre de Dios, bueno no vamos a apagarla, está súper bien, se ha molado un huevo el juego mola un montón es que va es la leche está súper bonito ahí no queremos gastar oh, el ventilador me puedo duchar oh, madre de Dios ahí espera, espera, espera vamos a apagar, vamos a apagar hombre, no, 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 no que se va a estar todo el agua mira, hay que condicionar y todo madre de Dios a ver llevar, eh si wow, casi me pasó tres monedas ¿está vivo esto? pensaba que sí lo sentimos esta máquina está fuera de servicio temporalmente vaya no lo hago escala libre para turistas puedes aprender a agarrar escala libre con solo leer este libro es perfecto para que te vas a nuevas cotas haz fotos y venderás sucesivamente captura momentos bonitos todo vendido todo vendido ah, un nuevo cliente echa un vistazo a mis libros para turistas o buscas una cámara espera me va a llegar salte y toque el saliente para agarrarte de forma automática pulsa B para soltarte perfecto la cámara no puedo aún ah, que guapo jolín, es súper es súper bonito el juego ah, vale ah, ahí está uh, señorita parece que has aprendido a escalar prueba a escalar el Towa Monument que es el Towa Monument hola bro es peligroso alejarse demasiado nadando quédate cerca donde pueda verte uh ay, como he acercado ah, vale si acerco la cámara el juego es precioso me fastidies es, eh cube world pero pero de verdad te voy a jugar al cube world no puedes correr es un cementerio esto Towa Monument los habitantes nativos estaban convencidos de que este patrón de piedra era la llave para acceder al mundo secreto agujero y luego las vamos a decir doce menos cuarto agujero y las doce menos cuarto Towa Monument este monumento se encuentra entre los edificios conservados más antiguos de la región se desconoce quienes fueron sus creadores ah, vale, ahí ah vale ah, vale me he equivocado ah, vale no si, si se ve un poco desde aquí agujero y estas tres mejor me tengo que bajar y ahora allí se habrá abierto algo ah, vale a lo mejor son todas menos esas tres puede ser vale vale si es a veces vale jolín pues que es todo grande ¿puedo pasar por aquí? sí jojo y au ya voy a espiar la cámara oh, oh ah, no me mires no me mires oh los sonidos son super arcade una de todos una de todos oh oh ah y coger eeeh oh fíjate vale vale ya podemos subir algo más ah pero bueno señor aquí estás has logrado cruzar la entrada secreta del monumento espero que no hayas tenido ningún problema toda esa especie de serpiente ah ¿te refieres a esa especie de serpiente de la primera cámara? la verdad es que era un poco espeluznante era un centinela procura no interponerte en su camino cuando estés listo te daré más detalles seguro que tienes más preguntas pero primero salta sobre el pedestal resplandeciente por favor oh menudo espectáculo de luces esa proyección holográfica parecía mostrar otro monumento tráeme lo que encuentres en su interior y te contaré algo más sobre lo que hay detrás de todo esto sé que no pude resistirte ante un secreto toma esta guía de viajes te ayudará en tu misión Ibiza con Y to do list los núcleos de monumentos encuentra cuatro núcleos de monumentos y va a ser los del viejo turista de Droid Island libros guía de viajes oh parece que está vacío y estos son los controles ah vale vamos a ver por aquí ah fíjate vale pero debo entender que me ha dado la una nueva isla ¿no? que es la la isla de Ibiza Ibiza ¿has terminado? pues entiendo de dónde quieres ir ah vale guía de viajes Ibiza está bien que la primera isla sea esa uh lo has bloqueado usted llegó a Ibiza no me fío de esto yo ¿nada? está súper precioso no me voy a cansar de decirlo lo voy a decir muchas veces bienvenidos a Ibiza prepárate para la fiesta como lo saben ¿eh? como se lo conocen me está pillando metales mi detector de metales indica que hay una moneda en las playas de la zona debe de haber algunas escondidas en la arena por aquí cerca es tontísimo este señor las monedas de oro encontradas bajo la arena van a dar un logro mira las huellas parece que se ha encontrado algunas monedas escondidas en la playa debería haber al menos dos puntos más donde aparecerán encontrar monedas enteradas en Ibiza rock monument uno de los monumentos más antiguos la de tentación por radiocarbono le asigna una antigüedad personalmente de más de mil años hombre lo de radiocarbono no sé yo pero busca estadísticas estamos aquí para ayudarte oh fíjate tu tiempo de juego es de nueve minutos has hablado con seis personas has recorrido dos mil trescientos nueve metros si hombre colgar hola bienvenido al rock monumento lo siento pero está cerrado porque hay una fiesta en la playa importante bueno entonces quizá puedes hacer un favorcillo traeme alguna bebida fresca y disfrutada y podrás entrar gratis oh mira la cuerda trae una bebida fresca y disfrutada ok ya luego hay arriba o no eh si que hay lo he visto hay monedas pues me hace falta algo ¿verdad? no voy a llegar no, no, no no, no no se ha llegado oh que bueno bienvenidos a Smoothie Head lo siento muchísimo pero nos hemos quedado sin frutas y que ahora mismo no tenemos batidos de venta ¿puedo vivir? gracias por hacernos ayuda en la isla hay muchos tipos de fruta por favor lee mi receta de batidos de frutas y busca todas las frutas que necesito una fresa y un melón opa madre mía partímeter ¿cómo se sube el partímeter? bailando no puedo hacer nada más lo siento colega pero no tengo que marchar pero no tengo que darle marcha a esta fiesta fiesta de 1991 uy estoy agotado tanto a bailar tengo que dormir un poco luego estaré listo para el siguiente set del DJ está bajísimo el partímetro ¿qué le falta? ¿salgo a esto? a lo mejor falto yo bailando no, yo no subo el partímetro ah, espérate ah, jaja mira, fui a estorra, chaval mira a la gente les encanta mi set espero no quedarme sin temas me da un poco de vergüenza pero solo tengo una canción que suena en bucle si encuentras música nueva en algún sitio tráemela, por favor madre mía como tenemos el to do list ¿hay una ahí? ah, no es una gaviota que hacía falta un melón y una fresa ¿tú quieres jugar? eso es un centro de entrenamiento para futbolistas profesionales que están de vacaciones ¿por qué estás tú aquí? quiero entrenar lo siento colega solo entreno futbolistas no turistas convence al entrenador que juegas al fútbol ¿cómo? ja entrenando en una pelota o algo así ahí hay un melón creo eso debe ser un melón mira, melón y... están las dos ¿no puedo tirarlo más lejos? espero que no me la quiten como el jo a la fiesta ¿eh? uy, ¿dónde estaba la de los batidos? aquí ¿cómo te la doy? pero... ¿cómo se la dejo? ah, vale me falta un melón ¿dónde he visto yo melones? no me gusta la música todo volumen creo que visitaré monumento más tarde cuando se acabe la fiesta a ver, ¿dónde hemos visto melones? en realidad el juego el juego dura unas 5 horas entonces en una sesión a lo mejor no me lo hago pero en dos no sé ¿eh? ¿qué es eso ahí? ah, fíjate mensaje en botella un fragmento de una guía de viajes ah, pero esto no me vale si hubiese un melón le podría tirar una fresa ah, hay un melón ahí no sé qué hace enterrado pero ahí está pero es que voy a ver dónde puede haber monedas en la arena eso es toda la fruta que necesito ahora todos podemos volver a comprar mis batidos para seguir con la fiesta por favor, acepta el refrescante de batido de frutas como recompensa difícil de batido de frutas recién hecho smoothie hood y mira que sí me sigue quedando mierda que el ritmo no pare encuentran una música para el dj y de encima patadas comienzan a tener jugadas a fútbol si corriera un poco este hombre gracias por el batido de frutas era justo lo que necesitaba te activaré el ascensor ahora puedes disfrutar de los monumentos anda un pájaro a ver ah, vale ya lo veo una, tres y una esa creo que no está dentro esa tampoco sé si está dentro supongo que no haría falta bajar por el ah, mierda no los he visto vale ah, tampoco puedo tocar el agua perfecto esto que es lo que es esto se llama The Tourist y va de vacaciones mira que guapo oh oh centinela parece que lo rompa aquí, aquí, aquí ah, ¿en serio? uy a mí me gusta uy, recuérdame que me tengo que suscribir a Bigotillos que se me renueva mi suscripción del Prime luego si hace directo me iré a ver perfecto ah, cuando salto pero bueno uh soltar núcleo del monumento una antigua fuente de energía llevará a Towa monumento en Turis a Island le llevo una pelota al bueno, es que es una piedra una pelota si le llevo esto al ah, ¿en serio? oh, se ha caído si le llevo un melón al al futbolista ¿se creerá que juega al futbol? creo que conozco la respuesta pero yo que sé no, fiesta míralo si pillamos canciones las tenemos que que llevar ¿esto te cuenta como pelota o algo así? no, no te enseño nada no, no te enseño nada eh, mira, hay una vale, hay que volver a la a la isla para que nos dé otra guía de pronto solo tenemos dos islas turist e ibiza esto es ibiza esta isla se llama literalmente ibiza se podía entrar ah, vale hay una puerta lateral esto luego será el dios de yo que sé qué genial has encontrado un nuevo núcleo llévaselo al pedestal resplandeciente ¿cuál? ah, vale, aquel la síbil que los núcleos de monumento alimentan esta maquinaria parece que necesitamos tres núcleos más para ponerla en marcha tengo otra guía turística para ti no te entusiasma conocer los líos nuevos San Santorini tiene que ser alguna isla algún lugar eh todo está con Y cae en la gracia tiene que ser algún lugar de de Italia a lo mejor en la Santorini o algo del palo bueno Santorini podemos volver a ir cualquier isla en cualquier momento o sea, si pillamos música nueva o algo que nos haga futbolistas podemos volver oh qué bonita, tío bienvenidos a Santorini sumérgete hola si quieres entrar a este club tendrás que llevar ropa adecuada no sé qué club el hombre no agacha mucho la cabeza que digamos o sea, no la levanta mucho oye, eso está cerrado está en la casa de alguien, ¿verdad? bueno, no parece importarle las zonas de buceo de Santorini el mundo submarino de Santorini es fascinante sorprende que los peces les guste acercarse a los buceadores aunque esto no refleja su comportamiento natural si tú dices había como traje de buceo, ¿no? a ver bueno, no es tan grande la isla siempre ha hecho de monedas deep dive centro de buceo cerrado, estoy en mi barco preparándome a la siguiente excursión de su manismo vamos a ir primero al otro lado hola jovenzuelo estamos televisando en las islas ¿tienes algún consejo sobre cuál puede ser nuestro próximo destino? quizá algún lugar exótico Ibiza creo que estamos un poco mayores para pasarnos la noche bailando en Ibiza ¿alguna otra idea? estoy en Isla estoy en Isla en un sitio fantástico para iniciar un viaje que cambie la vida hace muchos años pasamos allí en esta luna de miel pero no creo que estuviéramos buscando ¿tienes alguna otra idea? quieren un viaje guay ¿qué pone ahí? descubren en 1861 pero el capitán ve harto ¡ja! ¡ja! la referencia a los Simpsons por el Barto ¡ojo! es un pescado y ya está habrá que ir probablemente nadando capitán ve harto un momento pues nada habrá que me verse oye colega ¿quieres una zona de buceo secreta? es barato y no te decepcionaré te lo prometo 5 monedas claro no me vistes de ¿no me van a vestir de 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 buceante ya estamos aquí esta es mi zona de buceo secreta ahí abajo hay unas antiguas lunas impresionantes toma todo tu tiempo tienes mucho que descubrir y juega con los peces no les dan miedo los buceadores pues puedes ponerte el traje de buceo detrás de la puerta tumo el traje de bucear ahí toma pues no grande esto a la mierda es que me voy a dejar para empezar a ver el límite hasta donde llego que va a ver que va a haber monedas seguro tío como buceo ah eh mira eso se quiere seguir para abajo simplemente me dejo caer metería hasta el fondo no hombre que me da miedito esos son pepinos pegane un bocado un pescado tres pequeñetes a ver señalan oh eh mira ah fíjate ah vale hay que soltarlo ahí verdad el límite del del mundo es ese esa gigantesca cima ah cofre cuánto cuántos cubitos de oxígeno tendré bueno las burbujas son redondas curiosamente eh mira un ancla se puede acoger ah pues sí fíjate ah está atada ojo anda se me va a esperar yo eh cuánto equivale una moneda en este mundo porque su precio parece oscilar entre un tesoro milenario y algo que te encuentras debajo de una planta ahí están puestas las tres ¿no? no esta está puesta no hay que hacerle nada esta estaba ya ¿cómo? ah tiene que tener pececitos alrededor tengo que atraer peces ah mira que juegan conmigo tengo que atraer pececitos ven para acá tú pequeñín ven ¿verdad? ¿es así? ¿si no? ¿ya? uno más este está tonto este no se ha dado cuenta venid 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 aquí 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 ahí están ah vale ahora ahora las demás vale 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 o sea hay que encenderlos todos pensaba que era una cosa propia propia de esa si los tocas se hacen tus amigos tú ven para acá son un montón pero eh de peces tú ven para acá tú ven para acá tú y tú y tú ahí se quedan hipnotizados qué mal rollo sé que han hipnotizados y aquí hay uno ven pequeñín ven para acá pcc en realidad son todos grandes en comparación al cuerpo tres vení vení aquí 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 para jugar aquí para jugar este este aún no está queda uno venga ábrete ah se abre allí oh ya como yo paso por ahí como salgo simplemente buceando hacia arriba supongo ahora ahí está repuguea el traje de buceo o se lo venga te quedó volver hola soy Alice de la tienda ha llegado mercancía nueva pásate cuando quieras vale oh mira no había visto esto vale pues en cuanto volvamos a la isla para colocar el este a ver si hay que ir a comprar vas a pedir dinero ¿verdad? el reciente este terremoto te rebote estoy a la puerta tardaré meses en arreglarlo es muy difícil llegar al monumento sin un puente tal vez un buen sprint o doble salto sirva de algo ya claro pues yo no tengo eso ah vale en la tienda va a haber algo entonces este juego no voy bien vestido para entrar al club turista aquí no era aquí no era ¿verdad? ah no a veces parece que aquí nunca se pone el sol que turbio se ha dado cuenta spin para turista aprende a espintar recogida resistencia rápidamente y lo salto muy largo también puede destruir cosas del chocard cuando ibas espintando tumba ¿me voy por esto? es que a ver lo que podamos romper que nos interese romper no ¿verdad? eh pero tenemos un sprint que mira oye eh santonini se gira muy bien o sea que puedes hacer esto sin problema a lo mejor a lo mejor no estaba sprintando ¿sabes? ah ahora ah así me gustaba no voy a llegar ¿verdad? si hago así ah te jogas contra el agua no voy a llegar no voy a llegar no voy a ir no voy a ir Uh, puede ser Uh, muy ajustado Vale Vale, eso va bastante rápido Bastante vida Madre dios, vale Ya te pillo, ya O pegar un saltito Vale, no A ver, realmente No hace falta Si la dejo aquí Y ahora simplemente Hago lo mismo Ah, no he corrido Uh Es que el ángulo es malo Bueno, a ver Lo podemos hacer, sí O sea, llegar llegas Pero A ver, como esto nos da igual Podemos hacer esto así ¿Por qué no llego? Ahora Uh Opa Que me los quita Pero bueno Pero bueno No le dejamos nada Pero bueno Pero Pero Que no me lo quites Hace un mismo padrón No es que le da igual Que asco da Simplemente Simplemente que no lo pongo bien Pero bueno Hombre De dios ¿Lo puedo dejar tonto De alguna manera? Dándole la cabeza Así se apaga A ver, espera Tantas piedras Necesito poner ahí arriba Para que se apague Ah, solo es mi peso Sí El de las piedras No cuenta Ah, pero espérate Es un buen plan Vale, espera Oh, espera Espera, espera Tengo una idea Ya podemos Confiar en que se queden Directamente en el sitio Ah, pero algunos no van a llegar Algunos sencillamente no van a llegar Aquel no llega, ¿ves? Y este está Y este está muy cerca Fíjate A ver Allí llega Un momento Ah, sí que llega Sí Justísimo Pero llega Bueno, no Me los va a tirar Me los va a tirar Todos Oh, no, 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 no Hombre, no Qué asco de bicho De verdad No hace más que molestar Me ha quitado el otro De verdad Qué asco Madre mía Ay, que mueras Ojalá se pusiera en uno Tú no te ibas Muchas gracias Clara Por esa Suscripción De tres meses ya Me ha ayudado mucho hoy En el rol Estoy haciendo maletas Te das mañana Qué triste Es muy sad No te volveré a ver nunca So sad Promete que escribirás Clara-chan Promete que mandarás Postales Y que no te olvidarás De mí De todo lo que vivimos Juntos aquel verano A tu casa Sobran las monedas Al fin Ha sido bastante asqueroso esto Pero bueno Wow Y nos ponemos en el rol Más te Uh Espérate Me voy a morir Tengo que llevarme Las dos bolas luminosas Me gustó tu discurso No te lo llegué a decir Me gustó el discurso Que le hiciste a Zimrel Me gustó bastante Tienes mis Tienes mi 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 aprobación Ah vale, no Esto lo tengo que dejar aquí Uh Que me mato Núcleo del monumento Vale No me acordaba que lo tenía De la última vez Núcleo del monumento Antigua fuente de energía Lleva a Towa el monumento En Tudis Island Bueno, bueno Ya nadie te obliga A estas mierdas Vas porque quieres O sea Podrías pasarte Unas vacaciones Perfectas Y no pasarte El juego Y ya está Esa es la analogía En realidad no tienes que Que pasarte El juego Simplemente tienes que disfrutar De las vacaciones A mi me quedo Una semana de vacaciones Así que Genial Has encontrado Un nuevo núcleo Llévalo al pedestal Resplandeciente No se de que va Hay una isla Y tienes que pillar Bolas de luz Y ya Excelente Has encontrado Otro núcleo En monumento Ahora solo faltan dos Tengo otra huida turística Pero no creo que encuentres Un núcleo de monumento En Leisure Island Ahora estás solo Mantén los ojos bien abiertos Si ves alguna pista Leisure Island Uh O sea En el Leisure Island No hay Pero probablemente Nos den una pista Para encontrar uno Vale Si va de puzzles Si es algo así De puzzles Rarillo Está bien No se Dura unas 5 horas No me lo daré en una sesión Porque no me va a dar el cuerpo Pero en dos si Micro arcade Hola Soy Axel De la tienda Axel De la tienda Pasé a la aplicación nueva Joder Debería ir Justo vengo de aquí Pero es que Si vende cosas Probablemente sea una nueva habilidad Que necesite Entonces mejor ir ahora Salto doble para turistas ¿Cuánto me ha costado? Me ha costado un huevo ¿No? Ya está Salto doble Y ya está Tienes que jugar A Sayonara Wild Hearts Una hora Maravilloso Que ya lo sé Pero es que no lo tengo Está en Game Pass Ahora soy Ahora soy como los niños Que Que les deje verte este anime Y te preguntan ¿Está en Netflix? No Yo está en Un drone Está en Game Pass Los cuadricópteros Son divertidísimos ¿Quieres poner un circuito Que he diseñado? Mira el Game Pass Yo creo que no Vale Pasa por todas las barcas Menos de un minuto ¿Listo? Pero bueno ¿Cómo va esto, lobo? Ah, ah, ah Pero bueno A ver Joder Y me lo ha liado No lo voy a conseguir Pero Está cerca Ah Ah Ah, vas a ver Donde empezamos ¿Verdad? Pero bueno Hombre Un segundo Me ha faltado Ahora lo domino Ahora domino El drone Además Más o menos Me acuerdo Donde eran Ah La otra está Allí La otra está En el mar Y la otra está Donde empezamos Yo si estuviera en el Game Pass Pues me lo paso en una hora Pero probablemente no esté Lo has conseguido Sabía que tú también serías Un gran piloto Vuelve cuando quieras Volver a pilotar No me ha dado absolutamente nada Es la desgracia Nuestro hijo se divierte Muchísimo Con su cuadricóptero Esto es YouTube ¿Verdad? Ja Perfecto Esto se veía como YouTube No playing the tourist ¿Quieres comprar entrada Para que desinformaciones A la película Se está proyectando Hoy proyectamos The Tauris Una producción artística alemana No tengo muy claro Si puedo recomendártela Me ha dado adelantada ¿Tú entres buena Y mientras estás en Leser Aslan? Está todo guapo Espera Ah vale No te iba a decir Es mi gameplay Es el trailer del juego ¿Verdad? Es el trailer del juego Y esto lo he visto Qué bueno Me han timado Paga 5 monedas Por esto Es el trailer del juego Es que a lo mejor Te da alguna pista ¿Sabes? O sea Lo de que El trailer te puede dar Una pista Ah mira Si te salías fuera Ah te cojo un ¡Eh! Tengo que dejar Que me pille Tengo que dejar Que me pille El tentáculo Eso me matará Ay que asco de bicho No sé Has leído El tutorial del periódico De hoy Un hombre Atravesa una pared Con la cabeza Menuda locura Pero eso hace ocurrir En otra isla Necesitas dinero Colega Prueba en el Cash to go Pero bueno Vuelve coño Hayos encontrado 10 diamantes Por lo menos Y podemos hacer negocios Perfecto Ah Pensaba que lo que había Encima era un diamante En plan de coger Eh pringao ¿Quieres jugar En el salón recreativo? Si ¿En serio? ¿Crees que puedes Superar mis récords? Vale Si llegas a la cima De todos los marcadores De microhaces Te daré todo mi dinero Bienvenido al microalcade ¿Quieres cambiar Monedas por fichas? Necesitas fichas Para jugar En las máquinas recreativas ¿Puedes cambiar Tus monedas por fichas? Bienvenido al microalcade Vamos a ver 4.500 Hay que superar Pero bueno Madre de Dios Esto es el No es el título Jorín Que guapo Esto es super bien hecho O sea Emula muy bien Lo que pretende emular Me caigo ¿En qué posición voy? Malísima seguro ¡Oh! 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 Así Bueno, no Eso está rato Dynamite 16.750 ¿Vas en serio? ¡Ay! Que es un malo Yo que sé Que eran malos Vale, el que más puntos das A la que está encendida Jorín Tenemos un problema Ah, no, no, no Madre de Dios Se acabó Oh, que son los más Ah, que los deja tontos La bola amarilla Y yo esquivándola Creo que en el gamepad No está No puedo progastear mucho más Adiós, Clara Te echaré de menos Corazón Como este nivel Se tiene más valor Píralas en orden Uh, toma Pero madre mía Me quedan un huevo de De puntos Para alcanzar a A este hombre Son 16.000 Tú O sea, hay que espiarlas en orden Que no es lo más fácil Pero es lo más Uff Oh 7.000 solo, eh Y este Nano break 70.000 No fastidies Vas en serio Jo, pero se lo han hecho De verdad O sea, entero O sea, te doy Para qué jugar De verdad esto Tuma Uh, se ha roto Se ha girado en ese momento Opa Oh, el láser ¿Se guarda? No puedo que se guarde Pero que Literalmente Es el juego entero O sea, tengo que jugar Hasta superar su récord O sea, han hecho Un arcade De verdad Pero esto da puntos, ¿no? O sea, no te los resta Ha reducido la bola ¿Cómo disparo? Ah, vale Es la más fácil, ¿no? O sea 70.000 Este creo que sí que lo puedo sacar A ver si que se complique Pronto un montón Oh Que mal Ah, vale Se suelta solo, digo Si no ¿Cuánto tiempo puedo estar Haciendo esto? Vale Oh Que liada Ha rebotado Que liadita Me lo ha rebotado Tú Jolín Es que eso le añade Un punto de O sea, esos no Son los azules Los que le hacen rebotar Pero voy a perder Estoy a una vida Solo Oh Llego a la mitad Más o menos Un poco más Ahí, ahí Quédate ahí Láser Bien Ah, que esos no se rompen Vale, vale Un poco utilizado Para romper las bolas Pero No, lo tengo que romper Él Hombre, podemos pillar puntos Simplemente A ver Así son unos Unas cuarenta Unas cuarenta mierdas De estas ¿Veas? Ah, que liada Tengo un láser infinito No parece que se acabe No parece que se acabe Venga, hombre Que estoy cerca Siguen saliendo Ahí, ahí Perfecto La verdad Uy, que susto Si lo consigo Estoy cerca De puntuación me queda poco Me quedan como 3000 O así Si lo subo ahí arriba Ya está El láser está ratísimo Y ya estaría He superado, ¿no? 70.000 Sí No hay más rondas O sea, sigue habiendo rondas Vea, lo lógico se debe Me dejará ganar Me dejará ganar Vaya A que me lo consigo entero Sin quererlo ¿En serio? Bien Y aquí tenemos A ver, nos faltan los otros A ver, este lo que no lo puedo hacer Este hay que tener un poco de cuidado Y hacerlo en el orden que te pide Ah Cuando hay que ir lento en este Es el que es Este tiene un wow de niveles, eh Eso seguro Ah, vale Es que no te dan puntos Si no lo coges en el orden Oh, que mierda, tú Es que no te pueden No te pueden tocar nada, eh O sea, si no pillas en el orden No consigues ningún punto O sea, siempre te ponen como el más cercano Pero claro Vale Vale, que darle importancia a eso Porque también da muchos puntos Joder, a primera la de arriba, tío Lo veo, chungísimo, eh A parte de la gracia es matarlos El truco es matarlos Que es que estos son jodidísimos, tío Oh, se ha convertido en lo otro Madre de Dios Pero ¿dónde vas? Borracho Pero, hombre Se ha vuelto el sonido Este está ahí muy difícil, eh Me cae una vía Me lo voy a conseguir Joder Oh, justo he estado ahí, eh Cuatro mil Uff Eso es que son cuarenta de estos, ¿sabes? Pero bueno, hombre ¿Cómo me pones esto aquí? Que no puedo pasar Oh, vale Vale Uh Dos mil Dos mil cien Dos mil cien y me lo hago Jolín Con los aerocopteros Que asco dan Uh Uh Vale Uh, lo he superado Toma Está superado Diecisiete mil Ya me puedo dejar morir Me falta el de los coches Tú, al final A la patadme Ya está He roto tu récord Baja por esta Tengo diez intentos Para hacer esto Tres, tres Tres, dos Uno Solo es aprenderme El circuito ¿Qué se ve tan mal? Supongo que si lo haces perfecto Te dan Dos puntos al máximo Es que se ve muy mal, tío Ah Eh, me ha chocado uno Oh, no, 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 no Ah, no, no Ah Eran un huevo de puntos ¿Cómo se hace? Dios Te pasaste de retro No creas O sea, el juego es más actual Brickmaster Vale, a ver Es aprenderse las curvas y ya está Ah Los checkpoints son más de tiempo Vale, 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 vale Oh Se acabó Si la cagas ya no No hay que valorar Oh Hay que girar ahí Es que si no lo sabes ¿Cómo lo haces? Soy Arata No, sí, sí, sí Sé quién eres Lo que no queda igual Es tu nombre real No me he fijado Es un juego dentro del juego Sí, es un juego Es The Tourist Con Y No, sí, sí No, sí, sí Vale, lo siguiente es Ahora hay Una Esta de velocidad En una curva, ¿verdad? Sí Míralo Y ahora Ah No me lo puedo Ostras, tú Uh ¿Cómo ha estado eso de justo? Es que eran como 70.000 puntos, eh O sea No es ninguna broma Estamos dando la vuelta Creo que da la vuelta ¿Se me acaba el tiempo? 45.000 Que hablas ¿Cómo se hace eso? O sea Es que Me he perdido Justo delante Del Del temporizador No me ha sumado 10 segundos Ah, ahí Que tengo que subir Oh, no, 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 no Nada, ya está Si te caes una vez No hay nada que hacer Como que New Highscore Cuenta del 48 55.000 Es no fallar Ni una Nos vemos a la próxima Hasta luego Au cacao Oh, no, 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 no Hay que girar Hay que girar Si tomas el salto Tienes que girar Nooo Ya, no hay igual No sé cómo sigo Corriendo Ah, porque lo he hecho Muy mal Me he quedado Como súper pronto ¿Estos juegos En serio Tenían tiempo? Me quedan 6 intentos Para ganar Bobo Que es un desgraciado Vale Eso Tenemos que pillar El salto Pero entonces Girar a la derecha A ver Las primeras No tienen problema Y ahora hay una Que empieza En la izquierda Saltas Y tienes que girar A la derecha Uf Madre de Dios Que salto De fe También te digo Vale Y ahora viene Una larga Que tienes que girar A la izquierda Esta Hay que girar Que si no te sales Es Me salgo No Y aquí hay que girar A la derecha Otra vez No voy a llegar ¿Verdad? ¿Cómo lo hago tan mal? Uf O sea Hasta no había salido mejor Porque he fallado Vale Ahora Larga Por la izquierda Salto Y a la derecha Ahora Ahora no he llegado Tienes que a la derecha Pero no mucho Y a la derecha Me quedo en el mismo sitio, ¿eh? O sea, acaba la moneda a paso Y ya lo voy a intentar Pero, joder, me quedo en el mismo sitio siempre Si te caes Es que me caigo una vez siempre Si te caes una vez, te quedas ahí Este es más difícil, ¿eh? Con diferencia O sea, tampoco me puedo ir a parla Con lo de girar a la derecha Porque te vas demasiado Tiene que estar medido ¿Ves? Ahora iba mucho menos ¿Cómo tengo tan poco tiempo? ¡No! El giro, ya da igual Y el otro Me comió dos Me comió dos Que es gracia, tú Tres, dos, uno ¡Vamos! Lo problema es que los otros Cosas de más Solo están para molestar Y llenarte la pantalla de puntitos Ah, y no lo he hecho bien ¿What? No he tomado todo el bufo Vale, y ahora Primero izquierda Recto Es que soy sumo Lo había hecho genial, tío Esta había ido súper bien No hay nada que hacer Si te caes una vez ya está Ya da igual No llegas O sea, la velocidad está contada La velocidad es exacta No hay hueco para la duda Pues está dificilísimo, tío Me quedan dos intentos, eh Este y otro más O sea, el pavo me va a dar dinero Por haberle Por haberle hecho bien O no Tío, me ha frenado Me han frenado Hola, aquí sí que hay que girar Si pillas todo el recorrido Sí que tienes que girar Que es la buena Pillar todo el recorrido Entonces girar No, hay energía Hay energía Ah, se queda encendido Qué guapo Venga, va Copón Último intento Si me caigo se acabó Es que meterse en la derecha da miedo, eh O sea, meterse en esas ciegas da miedo Ahora Vale, bien hecho ahí Ahora cuidado Porque ahora viene La larga Que tienes que girar a la izquierda Larga Y a la izquierda Uy, ya la derecha Larga izquierda Salto derecha Eso era Era un larga izquierda Y luego salto derecha Me de izquierda Y salto derecha Es que... No quiero gastar todas mis monedas Has superado 2000 récords Seguro que has hecho trampas Pero aún te falta un récord No es lo bastante bueno Para superarlo Dios Está buscando más monedas Tal vez encuentras más Espirintando por las áreas de hierba Dios Como saben que escriben apuros económicos, eh Porque me he enganchado al juego Que quiero pasármelo Que me lo quiero pasar ¿Cuántas monedas eran 15 fichas? ¿Zorra mimosa? Zorra mimosa nos acaba de seguir ¡Hola! Bienvenido a mi desgracia Por favor, pasa y ponte cómodo ¡Ve para allá! ¿Cuánto eran? ¿5? Ah, ya que vamos Me lo voy a hacer ¡Hombre que no! 15 intentos 2, 1 ¡Vale! Largo, largo, largo Salto, derecha Perfecto Vale, salto Vamos bien de tiempo Más o menos Ahora, larga izquierda Larga izquierda Vale, larga izquierda Salto, derecha Salto, derecha Vamos Perfecto Como me lo haga la primera Junín Oh, no, no, no Oh, lo superé A la primera Hola, vengo de verte en la corona de cobre En 5 minutos roll Oh, sí Me encantó esa aventura La historia de Levira Drehama Me alegro de que te haya gustado La viste en el canal de En 5 minutos roll, ¿no? También está en mi canal de YouTube Así como dato ¿Ha superado mi récord? ¿Cómo es posible? No es más que un turista Pero lo prometido es deuda Aquí tienes todo mi dinero 25 ¿Cuánto me ha costado? 10 Vale, las seguimos ganando ¿Necesitas guías de viajes nuevas? Puedes ir a la agencia de viajes Bienvenido a Monumentours Por favor, echa un vistazo A nuestras guías de viajes Fiji Naturaleza salvaje Fascinantes costumbres Indígenas Y único museo dedicado Y exclusivamente a los monumentos Y aquí lo tienes todo Sol y Isla ¿No te gustan las playas Y el sol? Pues vea algo distinto Visita Shogui Island ¿Te gusta el surf Y te gusta la playa? Pues estás en el lugar indicado ¿Cuál pillo? Te dejo elegir Zorra Mimosa Venga, el nombre está bastante bien ¿Cuál pillo? Las islas Fiji Shogui Island Y Hawái O Hawái Tienes 10 segundos 10 9 9 8 7 Hawái Pues vamos Hawái Esto es lo de la música Esto queda será el DJ 10 monedas ¿Busicas música de baile? Sí Tengo lo mejor existido La pista de baile Echa un vistazo Oh, qué rico Vale, luego lo pillaré No lo voy a pillar ahora Galería Bienvenido a Galería Arte de Laysher Island Nuestra instalación Todas se llaman Imágenes vacías ¿Qué te parece de gusta? No No te gusta arte El arte no es lo que ves Sino lo que te hace ver a otros Ahora estoy penalificado En mi próxima exposición turística Sobre rostros y frases Busco un buen fotógrafo Que pueda ver a mis ideales No me interesa Ser fotógrafo de este tío Veo lo que brilla entre las olas Pero no sé nadar muy bien Ah, ahí hay una de las botellas Que esto era un trozo De una guía de viaje secreta 2 de 4 Vale, pues no nos queda nada En esta isla Así que Vámonos Oh Esta playa está reservada Exclusivamente para deportistas De verdad Mira que camisa tan rey Tú la llevas A ver Dominadas Ah, tengo un reto que he sido para ti Pero eso ha sido Ah, es que nunca tengo Ropa buena Vale Pues nada Vámonos a A Hawái Me sonaba que había aquí una moneda O sea, un este de monedas Desenterradas O no Simplemente Me ha aparecido Ah, mira, sí Ah, que tengo el doble salto Me tengo que acordar Me llevan uno Vamos al DJ De hecho Que estaba en Ibiza Y se le vamos a dar A ver si me da monedas Vamos a tener música nueva Single no nos ha dado el bonus Tengo una pinta estupenda Vamos a escuchar Aceptar o estar como recompensa 15 monedas Te cuesta 10 Te da 15 De hecho Ahora podría ir a por la siguiente Canción O sea, en realidad Pero bueno Ya iremos luego Ah, vale Una fresa Vale Hawái Podemos comprar otra guía Además Hay un coco aquí Sáca ese coco Esto furula No solo gira Hay una isla allí A lo mejor me llevan en barca Te sales igual Si quieres participar En la competición de surf Tienes que inscribirte arriba Así que quieres participar En la competición De surf Hawái Masters Lo siento Pero no tienes pinta Surfista Ponte al menos Unos pantalones cortos Seguro que encuentras Alguien que pueda Venderte unos pantalones cortos Te me jodería La pena turista Ha estado toda la isla O quieres que entresen Algunos trucos de surf Si Cuando saltes sobre el agua Procure caer De primero Con la parte delantera O te caerás de la tabla Con cada salto que des Ganarás más velocidad Aumento de velocidad Te permite hacer Aclaraciones mejores Quiero saber más Si Entra en el tubo Para conseguir una comunicación Esta Adelante voy a los periodos Quiero saber más Si No ha siempre La misma corvacia Intento minas todas Pero voy a poner Pondas de arriba Se me tiene que vender Unos pantalones cortos Tiene que haber otra mierda Igual Mira allí Ya está Ya está Lo hemos abierto Fácil Eh ¿Dónde está esto? O sea Mola porque mezcla Lo de la mirada Hasta del La fantasía Con el Con la tontería De De estar de vacaciones Y hacer cosas Hola Soy el verdadero loco Tengo galletas Y ajos Sorbetes y salami Y manía con trojitos de cebolla ¿Quieres? Entiendo A ti tampoco te gustan Mis variaciones Mis creaciones La verdad es que Si no vendo algo pronto Acabará arruinado Si te ocurre algo ¿Quieres decir Que no debería probar Con algo más tradicional? Si tuviera algo rico Para experimentar Yo le he de los ingredientes De la zona pegada De esos helados Pues me te puedo dar Un coco Tremendo Vamos a flipar Con este coco Los cocos perfectos Para el nuevo helado Se necesito algunos más Había uno al principio Coco Ah, puedo correr con el coco Perfecto Me gusta esta opción Ah, estoy viendo bañadores Hola Tengo todo lo que puedo necesitar Para algo de playa Buscas algo en concreto Si Así que buscas unos pantalones cortos Para tener pinta de surfista Sin problema Aquí tienes un pantalón corto De surfista Morones Que al mejor precio 10 monedas Vale Ah, vale Los vestuarios Oh No puedo cambiarme En cualquier lado Que guay Eh, tío Bonitos pantalones Supongo que quieres participar De la contención de surf No, ya está Es todo lo que necesitan Para saber que eres surfista ¿Quieres un consejo Para hacer de surf? No Aprenderé Coge una tabla Y te va a conseguir 10.000 puntos Para ganar el dinero del premio Conseguir 10.000 puntos Para ganar Pero bueno Que no me entero yo De esto Opa 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 Oh no Quería reintentar Es gratis O sea Lo puedo hacer Las veces que quiera Ah, sí Ya está Esto es lo que hay que hacer Tengo que guiar más velocidad Para hacer giros más rápidos 720, bro No sé qué es un reverse Darme la vuelta Si podéis darme la vuelta En plan No, esto es un 180 ¿Cómo ha ido eso? ¿Reverses caer con el culo? Ah, me la he jugado Otro día me paso Que tengo que dirigir Las máscaras De Nerozotev Pues muy buena suerte Hasta luego Nos vemos Máscaras Linarla Al menos yo si es un 360 Pero vale Eso sí Eso sí Eso sí Oh no Me la he jugado mal Por 100 puntos Por 100 puntos No consigo los 10.000 Ya está Es pillar velocidad Hasta que puedas hacer un Un 3.70 3.60 También lo del drop este Mejor me aseguro Y luego Monedías Lo voy a perder Pero ¿y esto qué? Esto se mata Moning Como lo he hecho tan mal Te lo he hecho mejor Te voy a intentar Hacer más 360 De esos Que me pilla el agua Esta, eh Testa que estaba Testa que Esto se mata También lo he hecho Coge Testa que Hacer De esa No No Trata Testa Se Toda Toda Ay, ni de coña Es que no puedo darle a reintentar, no me deja Está a 990, o sea Está a 9.900, o sea, lo puedo conseguir La gracia de hacer el reverse este Hombre, no sé yo si llamarlo 360 Como que no Es 10.000 Puma Como te he puesto, eh No sé, no he conseguido hacer un Ahí, salí ¿Has ganado en competición? No me lo puedo creer Te me hace este premio 10 monedas Lo que me ha costado el bañador, también te digo, eh Camisetas Eh, colega, probaréis esto de forma propia para entrar a una tienda Sin camisa y zapatos no hay servicio No hay reflejos Uh La buchita torrica Me encantan los libros sobre civilizaciones antiguas Ahora estoy leyendo los monumentos de Hawái Hay tres monumentos de esa isla El grande que está aquí En la playa y dos más pequeños Los gemelos ciegos Eh, mira el coco Ahí está el monumento, por cierto Ahora iremos Con estos coco Me pondría ahora mismo a crear un nuevo helado de coco Por favor, acepto de estas maneras por tu molestia Vale, voy a comprarme la ropa de esto Y vamos a la ¿Tú querías algo más? Nada más Bienvenido a HipShip ¿En qué puedo ayudarte? Aquí puedes comprar una tarjeta de miedo HipShip Paga una vez Y puedes entrecambiar vieja camisa por una nueva cuando quieras Es bueno para el medio ambiente Y también para tu aspecto La tarjeta de miembro Son 25 Vale ¿Con esta tarjeta qué? Camisa que quieras Esta es elegante Esta no sé qué Y esta es la de futbolista Te lo censuran ahí Vale Vamos a hacer la cosa esta y ya está Iremos a jugar al futbol Y luego para el de las barras Para el de las dominadas Hará falta La camisa blanca probablemente Ay, que es ácido Yo que sé Pero bueno Ah, vale Veo un problema en esto Ah, no, vale Ya está Claro, claro, claro No me fastidies Que lo que es Que te voy a llegar corriendo Ah, vale No Vale, que susto Amigo No me he enterado del todo Ah, vale Vale Están en el mismo plano Todas Jolín Vale, estas no No hay manera bonita de verlo Vale Vale, pero destruirla no afecta a nada Nada me impida Nada me impida hacerlo así ¿Verdad? Oh, vale Que me caigo Ya está Perfecto Llegamos un área y 53 Joder, pues me está gustando un montón Tío Va a tocar el guardián En verdad Jolín Ah, vale Vale, vale No Uf Siempre en el sentido horario Y subís encima Tío Y Bien Qué Es Est ¡Oh, mierda! Eh... Lo he hecho perfecto. ¡Oh, no! El bicho es fácil. Lo que pasa es que luego me he liado. ¡Oh, no! Que tira también la pareja. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, vale! ¡Joder, chaval! ¡What?! O sea, ¿en serio hay que iluminarlas todas? ¡Madre, amor hermoso! ¡Pero que no veo los planos! O sea, la posición geométrica de estos objetos es muy extraña. Básicamente tendrías que ir al mismo plano. ¡Oh, pensaba que llegaba! Sin hacerlo explotar. Es que ahora, en teoría, no... O sea, vale. Vale, pues voy al medio. Vale. ¡Joder! No creo que lo hemos venido. Eh, ¿y este tío? Estoy harto de reparar monumentos. Empiezo a pensar que esto dobra la misma persona. ¿Tení conocido...? Vale, espera, a ver. Twin Monument. También conocido como el padre de los gemelos. Dos monumentos más pequeños llamados gemelos. También ocupan aquí en Hawái. Y... Pues yo creo que nada más. Vamos a jugar al fútbol. Y... Nada más. Por hoy. Me quedamos. O sea, me queda dinero. A ver, teníamos que tener que haber como dinero de sobra. Porque si no... Eso es un centro de entrenamiento... Quiero entrenar... Bueno, si quieres tener pinta de... Sigue sin tener pinta de futbolista profesional. Pero no lo has vestido como si lo fueras. A ver si puedes marcar 15 goles en un minuto. ¿Cómo es que se marca un gol? Ah, eso es un gol. Madre de amor hermoso. Si no se juega al fútbol, creo yo. Yo no sé de fútbol. Pero yo creo que esto no se juega al fútbol. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Es que están invertidos los controles en esto. Ha hecho la mitad. Un poco más de la mitad. 8 de 15. Pero que mentira. O sea, es al contrario. No está invertido. Eso es lo que me está rayando. No está invertido. Eso es lo que me raya. En mi cabeza está invertido. Pero no. Joder. Vale. Vale, que son cuadrados. Ah. Sí. Vale. Venga, quedan dos. ¡No! 15, 15. Ya está. Solo su respeto. No me ha dado nada más. Solo era para hacer esto. No me ha dado monedas. Tengo 19 solo. No me puedo comprar la siguiente guía de viaje. De hecho. Que son 20. A ver, que me va... Vamos a... Vamos aquí... A decirles a los... Ah, no, no, no. Vamos a hacer lo mejor. Vamos a hacer lo mejor. Vamos a poner la ropa elegante. Y entramos en el club. Este hombre vive para mis... Para mis designios, eh. ¿Qué hora es? Las 6 en punto. Es buena hora. Lo que podría hacer es dejarlo aquí. Que hagamos dos horas. Descansar un rato y a las 7 volver a jugar. Mira, 21. Eh... El traje elegante. Y si vamos al... Eh... Vamos al sitio... Las monedas reaparecen. Yo creo que reaparecen, eh. Bueno, me sorprende no haber visto esa. Mejor algunas reaparecen. Santorini. Santorini. Necesito a Santorini. A ver... Os va a molar Hawái, ya veréis. Esto parece un lugar adecuado para ir a nosotros. Si hago una tal idea, pues la Isla Isla. Ya verás. Van a ser... Van a ser la... La... Con el tesoro este. Va a ser la isla última. Puedes entrar al club. Tuma. ¿Ves ese de ahí? Acaba de mirarme. ¿Has visto la chica de cerro rojo? Me gustaría pedir la cita. ¿Para dónde podríamos ir? Solo sé que le gustan el jazz y el arte. Duque, ya ves el club. Estaba usando un 7A. Foto a un lugar adecuado. O sea, de la ciudad me tengo que comprar la cámara, si o si. Voy a la turist. Me compro la cámara. ¿Qué haces pasando con la turist? Tengo un trabajo para ti y para tu nueva cámara. Necesito fotos nuevas, me puedes usar. Los monumentos serían temas perfectos. Te pagaré mucho dinero por la foto de cada monumento. Solo tengas suerte de que todas las fotos estén bien centradas. De que tenga el nombre al momento. ¿En serio? ¿Ahora sé esto? Ah, vale. Así. Tiene el nombre, ¿no? Oh, vaya. No tiene foto de nuevo de monumentos, como que, ¿no? O sea, hay que considerar él foto buena, ¿sabes? O sea, hay que verla. Fantástico, ya os he encontrado otro núcleo de monumentos Seguro que también encontrarás el último ¿Esto era lo de las tres cabezas esas? No lo dice ahora ¿Se considera esto como que se vea el monumento? De aquí se ve, ¿verdad? ¿Cómo que no? Pero, joder Esto no es un monumento Tengo que ser de todo el monumento En plan, todo Ahí se ve todo Uy Me está rimando Es que esa foto no es nada, ¿sabes? O sea, no se puede hacer Como se enfada Me parece como muy raro esto, ¿no? Ah, mira, ahora sí Al menos te lo hice ¿Cuánta memoria tengo? Pues acaso no la borro Pero yo que sé Voy cuando tenga más para enseñarme Aquí tienes tu dinero Cuatro Aquí no puedo hacer fotos Ah, mira, te la quita Vale, vale, vale Vale, vamos al sitio de jazz Que es aquí Hacemos la foto Y se la damos al otro Ya que estoy compro un récord Ah, y a ti te puedo vender fotos ¿A qué cuadros te molaban a ti? Retrato y frase Busco un buen fotógrafo Tienes una cara y quieres probar Solo tienes que decir sí Como que Piensa, atención, a mi idea Para mí, pensé un verdadero Tienes un retrato fotógrafo Y un tema concreto Pero el tema es Esperando junto al ascensor Alguien que concuerde con este tema Madre de Dios Vale, esto Mientras no ponga que es algo No es nada, ¿no? Es que no me pone que sea nada El trabajador Fue interesante Pero no sé dónde es Ah, ya sé el arte Se tiene que mostrar la... Será el nombre del sitio también Bueno, sea como sea Que lo vamos a dejar aquí Guarda y salir Y... A las 7 probablemente continúe ¡Hala! Y si Seguimos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!